¡De letal! A lo mejor Pepe sí le echó mucha salsa, pero siento que este otro morro, el que se está defendiendo... No, Pato, es una falta de respeto. Hay que ser honestos, Pato. Hay que ser honestos, Pato. La neta, la neta. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es una falta de respeto? Porque lo que dijo Pepe, Pato, es una falta de respeto. Eso no es decirse de una persona, Pato, mucho menos. No, señor. En primer lugar, Pepe no está hablando del zorrillo, por ejemplo. Ah, pero tú estás defendiendo... No está hablando de este artista, de este nombre, de esta persona. Está hablando de cambios que ha habido. Ahora, Pepe no dijo nada de los corridos tumbados. Dijo corridos verdes, fue lo que salió de ahí, pero la pregunta la hizo el escorpión. Vamos a escuchar el audio para que todo empiece como fue, para que la gente arme el rompecabezas. Y esto fue lo que le preguntaron a Pepe Guilar. Ahí te va. A ver, dice así. Estoy bien traumado con la música que hay ahora, Caro. ¿Por qué? Pues porque la verdad ya no necesitas ser músico para hacer música, güey. ¿Qué opinas? A ver, ahí te va, güey. Algo que... Ahí está el escorpión dorado. Que a mí me ha sorprendido en los últimos meses, años, los corridos tumbados. ¿Has visto esa madre, güey, que salen los güeyes aquí vestidos de Gucci? Chupando en el escenario. Yo sí los he visto. ¡Qué venida, Austin! Y de corridos verdes, claro. No mames, güey. Estás bien cagado. Dijo correo verde. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que son parte de la evolución de la música. Claro. Y así como en la evolución de las especies... La selección natural se va a encargar de hacerlo. La selección natural se va a encargar. Hay cosas que duran más que otras. Pero sí te digo algo. Cuando yo crecí, güey, o sea, se admiraban a los artistas porque hacían algo extraordinario, cabrón. Que nadie podía hacer. Sí, sí. Para hacerlo te tenías que chingar años y tenías que tener verdaderamente talento. Claro. ¡Ahorita qué chingados, güey! La verdad, te lo juro, todo suena igual, cabrón. Con todo respeto, todo es Dios, está chingón. Y por algo está pasando. Pero sí me cuesta mucho trabajo admirar a un güey que le sabe a un programa de computadora. Yo, la verdad, le admiro a un cabrón que se chingó tres años tocando un instrumento, que se chingó disciplinadamente componiendo rolas. Llámame viejito, chavo ruco, lo que tú quieras. Pero para realmente admirar a un cabrón, pues tiene que tener algo que admirarle, güey. No más que sea famoso. ¡El exclusivo! ¡El exclusivo! ¡Oye a todos los DJs del mundo! La culpa no la tiene el indio, sino quien lo hace con padre, güey. Exactamente. ¡Ándale! Ahí está. No, 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 pastor. No, 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 no. La culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace con padre, que lo hace con padre. No, 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 Pato. Estamos viendo ahí, Pato, todo lo que... O sea, fue una falta de respeto lo que empezó a decir, Pato. No, señor. Nada más que con Matías no te gustan los corridos tumbados, Pato. Los corridos verdes. No, señor. No, 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 no. Es un género completamente... Ahora, ¿cómo está actuando este compa que según él está pensando que le están echando la culpa o que están hablando de él, cuando Pepe Aguilar no dijo ni el nombre de este gallo, Pato? No, Pato, no, no. La neta, la neta. Pepe Aguilar no dijo el nombre de ningún artista. Si a él le quedó el saco, pues el compa aquí está hablando. Ahora escuchemos que es Natael... ¿Cómo se llama ese gallo? Natanel Cano, Pato. Natanel. Ándale. Natanel Cano. O sea, escuchemos mejor lo que es. Casi, casi el rey de los corridos tumbados. Para los que no sepan y para los que siguen aferrados, estos no son corridos ya. Esto no es regional mexicano. Estos son corridos tumbados, corridos urbanos. Uy, ¿qué hubo? Entonces, no nos comparen con el maestro ni con los maestros del regional pasado porque nosotros somos la nueva ola, ¿no? Gracias a Dios, cada quien tiene su momento y a cada quien le toca. Claro. Nosotros nos está tocando, entonces respeten, ¿no? Claro. Es mejor respetar, apoyar o si no apoyas, quedarte callado, ¿no? Pues sí, la neta. Para no verte tan corriente y más si eres un exponente tan grande de la música esta. Pero les recuerdo, estos no son corridos ni regional mexicanos, son corridos tumbados a la vez. Gracias a nosotros, hay venezolanos, hay cubanos, mi compa Obi. O sea. Hay puertorriqueños. Gracias a nosotros. Cantando este tipo de música y tú criticando a tus paisanos. Va, ahora, ahora él el fundo. Viva México. Pero qué estúpido estás. Así que alguien dígale qué son los corridos tumbados. Entonces, si no sabes qué son los p***s corridos tumbados, ¿para qué estás abriendo el p***sico animal? ¿Para qué estás diciendo, güey? ¿Qué palabras dijo, güey? No me acuerdo. ¡Qué pinches! ¿Qué es? Güey, espérate, güey. Es que... Es que... O sea, no nos puedo tirar más mierda, ¿me entiendes? O sea, usó las palabras más corrientes que puedes usar. Y ahora dice que alguien le explique qué son los p***s corridos tumbados en el p***dejo. Ey, güey, ¿qué tienes en la p*** cabeza? Si no sabes qué son, ¿para qué abres el hocico? ¡Ah! Le dijo estúpido a Pepe Aguilar. No, no, tampoco él dijo, dijo. Le dijo qué estúpido estás. No, no, pato. En primer lugar. No le dijo eso, pato. Ay, como tú dices que no le dijo eso. Sorrillo. A Natanel, es lo mismo, pato. No, no. Es lo mismo. Aparte, él no está... O sea, el reggaetón está hablando de más géneros, lo nuevo ahorita. Es... No está hablando exactamente de Natanel Cano. No, 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 pato, no, no. Tú en realidad quieres ahí limpiar porque no sé qué onda, qué onda, pero... No, créeme, créeme que respeto a estos artistas, pero la humildad, compa, la humildad, ¿dónde está? Si así vas a estar siempre, imagínate. Pues pronto se le va a caer la mecha. Ve, qué humilde, pato. Pues viene... Qué humilde, pato. No, no, qué eso. Qué humilde faltarle el respeto a una persona así. Cuando Pepe Aguilar no está diciendo ni el nombre de Natanel, no lo está mencionando. O sea, si a este vato le quedó el saco porque a lo mejor él piensa que él es el mero perrón de los corridos tumbados, perdóname, no, antes de que tú pegaras, ya había más gente que estaba tocando este corrido. Sí, pato, pero va muy bien, el morri está defendiendo el género, pato. A ver, a ver, ¿dónde está? ¿Por qué no dice nada de Acuid? Porque ¿a poco seguramente él fue el que empezó todo este género? Sí, pero Acuid no tiene nada, 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 nada. Ah, pero Acuid empezó todo ese rollo. A ver, ¿por qué no dice nada de ellos? No, pato. No, no, pato, no, 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 no. No, no, la neta no, pato, no, 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 él no dijo nada, pato, responde al video y tampoco no le dijo estúpido a nadie, pato, a nadie. Vamos a escuchar. Y si le cae el saco, pato, a Pepe Aguilar que se lo ponga. Y si no se lo quiere poner, yo se lo pongo, pato. Bueno, pues ahí. Porque están diciendo eso, una falta de respeto. Ahora resulta, acá el diseñador quiere poner sacos. Ah, no. Como ya pone apodos, pone el chiquito, pone el chicloso, pone todo. Pues sí, pato, pues sí, bueno, pone apodos, ¿qué tiene? Escuchemos lo que dice Pepe Aguilar sobre esto. Ahí va, ahí está va, checa el dato. Ok, un pequeño disclaimer, ya llegué al meollo del asunto. No entendí animar, ok, pero ya llegué. Gracias, Pepe, por aclararlo. Ya llegué al meollo del asunto. Gracias, Pepe. Resulta que en una entrevista con el escorpión dorado, por ciertos saludos, escorpión. Di mi opinión sobre lo que estaba sucediendo en este momento. O sea, no pasó nada en el live de ayer, ayer no dije nada. No manches. Ya ven, la borregada. La borregada. Pero no estoy dando explicaciones, nada más les platico para que sepan ustedes, porque voy a reafirmar lo que dije con el escorpión dorado. A ver, dale. Hay una parte que digo que la verdad, la música en estos tiempos, o sea, abunda, música que está, pues, p***e, realmente. Así es. Para mí también. Y hablaba también de que, este, de que en la época que a mí me tocó ser chavo, de tener 20 años, hace 30 años, o sea, había un friego de artistas en todos los géneros perrísimos. Y ahorita, la verdad, pues, no. La neta, no. Me vale gorro. ¡Oh, no! Me vale gorro. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Incluyendo. Ah, pues, tú es que me digas eso ahí, ¿entonces, pues? Hay un joven que canta música... Perrona, compa. Esa que dicen, ¿verdad? De Correos Tumbados. ¿A qué dice el nombre? ¿Qué pensó que estaba hablando de él? Ok, ¿qué tan poca autoestima tienes que tener para cuando un güey dice se debe de dejar de hacer música pinche y chafa? Piensen que estás hablando de ti. ¡No, manches! ¿Qué pinche autoestima tan bajita tienes, güey? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y oye, ¿a poco no se hace música pinche ahorita? Y lo que estaba hablando no era ni siquiera de la música regional mexicana. Por el amor de Dios, hombre. ¡Ay, Dios mío! De veras, nomás es un ladrillo y se creen, pero que ya están volando, chingados. ¡Nada que ver! Para empezar, con todo respeto, compa, ni lo conozco a usted. Una canción jamás en la vida he oído tuya, papacito. Dios te ayude, que te vaya muy bien. Y ni siquiera estaba hablando de ustedes, ni de un género, ni nada. Sí, compa, sí, compa. Entonces, que Dios te ayude de todas maneras, aunque seas grosero, consiguete un poco de educación. ¡Ay, él! Y no estaba hablando de ti. Y si tú piensas que cuando digo que la música es pinche y chafa, me refiero a la música que haces, pues tienes un problema, cabrón. La neta, ¿ok? Ya me voy. ¡Tome! Resulta, pa' todo, resulta. ¿Este, compa, qué? ¡Nomás, compa! Vete a los views y ¿quién tiene más views? ¿Tú o Nataniel? Así. ¿Qué hubo? Es que Nataniel, o esta persona, este artista, está entrando, compa, en Puerto Rico, en otro género que es... Ni siquiera sueña entrar ahí, Pato. Por eso, Pepe es regional mexicano y se acabó, punto. Sí, María. Yo quiero escuchar a Pepe y ya nadie, Pepe. El único Pepe que vos lo sacabas ha sido la canción, con los ángeles azules, Pato, ya. Se acabó. Ahora, la otra vez escuché que estos artistas tienen mucha reacción en las redes sociales o mucho engagement en YouTube. Claro, Pato. ¿Y también en Instagram? Porque sale una persona así como el Zorrillo, por ejemplo, diciendo, ¿ya escucharon el nuevo corrido de este y de este y de este? Y que está padre y que habla de esto y que... O sea, mucha raza que empieza como a amplificar eso. Claro, Pato. Y por eso todas las views... ¡Ah! Te meten la espinita. ¡Ah! Pues vamos a ver, a ver cómo se oye. Y por eso llegan a todas esas vistas. Sí, bien, perrón, Pato, lo mismo. Pero, 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 espérame tantito, Patito, espérame tantito. El de ayer hubo unas declaraciones de Natanael Cano con este Pepe Garza que dijo esto. Escucha. No, y mis amigos también me dicen que me pase un poquito, ¿no? Pero, pues, uno está morro y a uno le vale verga. Uno pelea puño y espada por lo suyo y así va a ser siempre. Entonces, ahí nomás, un mensaje para toda la gente que, que se atreve a hablar, ¿no? De este género y de toda la generación que gracias a mí, a toda la generación que gracias a mí agarra la guitarra y se... ¡Ah! Aguántame, pues, aguántame. Gracias a toda, a esa generación que gracias a mí agarra la guitarra y soy una inspiración para ellos y que nadie va a venir aquí a decir que los sueños que ellos tienen valen verga. Nadie va a venir aquí a criticar el género ni lo nuevo que se está haciendo porque traemos a muchos morritos atrás cargando con los otros y a mí me toca dar la cara por ellos, ¿no? Es lo que estoy haciendo. ¡Sópatelas, perico! ¿Tú qué opinas? ¡Mira nomás! ¿Qué opinas? ¿A favor o en contra? ¿A quién le vas? ¿A Pepe Aguilar o a este Natanael Kael Cano? O sea... ¿Qué es eso? Un muchachito de 19 años que yo creo que ni se sabe limpiar la cola. Escuchemos ahora lo que dice la raza. Dice, Pato, Natanael Cano viene de Rancho Humilde. Es una disquera, me parece. Sí, es una disquera, una empresa... Que tiene fuerza rígida. Que conozco a Jimmy, conozco a la gente, pero créeme que Jimmy, lo que yo veo en él es una persona muy humilde y a todos sus chavos, a toda la gente que trabaja, él trata de, ahora sí, de contagiarlos de esa humildad, ¿no? Aquí el compa tuvo que ser un poquito más inteligente en responderle si le hubiera querido responder a Pepe, pero con un poquito más de inteligencia, güey. Sí, Pato, pero Pepe también menos más. Y humildad, güey. No, a Pepe le falta humildad, Pato. Porque ahí, Pato, de nosotros, Pato, de los videos, de todo ese rollo, es lo que ahorita está haciendo Pepe y está echando su público encima nomás. Ahora, vamos a escuchar lo que dice la raza. Con los ojos colorados. Se compaqué, no se entiende nada. Hijo de la mañana. ¿Qué es eso, Pato? Y tú, Sorreyo, cállate que me desesperas. Ah, no. Cállate que me desesperas. ¿Cómo es posible que defiendas esa horribilidad de música, camarada? Pues, puro mugrero. De por sí, la raza ya está torcida. Ahorita con la raza que ya está saliendo, ya está torcida. Y todavía poniéndoles canciones feas, torcidas. ¿A qué se compara este camarada? A chale malas a Pepe Aguilar. Es música, la música de los Aguilares Pepe es música sana. Música buena. Música que viene de décadas, décadas atrás. Y este vato que apenas acaba de salir del cascarón, ya está diciendo que, a ver, ¿quién dura más? Pues, sí, de caso va a durar un año o seis meses y se le va a acabar el corrido. En cambio, los Aguilarres vienen década tras década, década tras década. Ya, ya la música. Música bonita. Música que enseña, música que educa. No, mugrero como el que se oye ahorita. Ni que fuera Barney para que estuviera así. Hombre, Sorreyo, cállate mejor. Esa es mi opinión, amigo Pato. Ya me enojé. Ya me enojé. Ya me iba la Z. Eso. No, Pato, ya la música. Pepe ya se extingió junto con los dinosaurios, Pato, cuando anda tocando. No se asoca. Sí, ya, ya estuvo. Dice por acá, compa Pato, un saludo para todos los chirropuercos de la DSK. Dice que ya vamos para la casa, el rumbo en la venenosa. Dice por acá, Pepe Aguilar me decepcionas. No pensé que hablara así de sus colegas. ¿Qué hubo? No había escuchado hasta ahorita que él, ustedes, lo pusieron. Oh, bueno. Vamos a por acá, dice el siguiente WhatsApp. Pato, dile al zorrillo que se calle porque luego está llorando. Ahí está. Dice los aguilares son leyenda y su pasado lo grita Natael. Cano, dice. Son los dos, son las dos canciones del momento. El momento es Natael, Pato, por eso. No, pues no se compara a un artista de la calidad de Pepe Aguilar, un artista que viene ya de cuna. ¿Te compro qué, Pato? Un pelado de esos que andan cantando ese tipo de canciones. ¿Ustedes son las canciones viejitas, Pato? Que nomás echan a perder a la rosilla chiquilla. ¿De dónde? La neta, sí, al chile. Ahora, me gustaría, compa, me gustaría que nuestros hijos que ahorita están escuchando esa música el día de mañana, güey. Ajá. Díganos con orgullo que es la mejor música, güey, la de Natael, güey. Me gustaría escuchar. Pues vas a ver, Pato. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues vas a ver. Creo que la música de Vicente Fernández, de Antonio Aguilar, canciones como este... ¿Quién te gusta? ¿Qué más te gusta, Pepe? José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez. Nada, que que negrete. ¿Quién sabe? Nunca van a pasar de moda, viejón. Nunca. Ahorita los chavalones, güey, están escuchando canciones de esos artistas, güey. Pero nada más porque se metió esta olita de corridos tumbados. Está bien. ¡Tsunami! ¡Un tsunami, Pato! ¡Pum! ¡Tusieron romper todas las barreras que había, Pato! Dile al zorrillo que Pepe Aguilar pertenece a una dinastía y va a dejar legado. Cosa que a lo mejor Natanael o como pinche se llame no va a dejar legado porque esa música es pasajera, compadre. Ahí está. Le gusta pura gente como el zorrillo, incompetente. Y gente como ustedes son muy novedosos, zorrillo. Al rato les meten otro estilo de música y eso lo van a dejar ahí, güey. Más sin embargo, a la gente, a nosotros, la música de Cuco Sánchez, la música de Pedro Infante, la música de José Alfredo Jiménez, lo traemos aquí, compadre, en el corazón, compadre. No, 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 Pata, escúchame. No, no, no. Vamos a... Pura música basura que no sirve sacan hoy en día. Solo la buena música de Bad Bunny y Ponte Buna, zorrillo. Eso es todo, compadre. Eso es todo, eso. Fíjate, y por ahí iba el género, lo que empezó a hablar Pepe Aguilar, hablando de todo ese tipo de música. Pero bueno, vamos al siguiente, Pata. Ey. Quería dar una opinión sobre lo de los corridos tumbados. Dele, mi compadre. La mera neta, pues, hay unas canciones que sí están más homeníos, no porque hablen de lo que hablen, porque a veces aburren con hablar de marihuana y de todo eso, porque es lo mismo. Ah, ahí está, ahí está. Tienen unas canciones donde la música, las guitarras y el sonido, pues, es muy, es muy, ¿cómo te digo? Monótono. Tiene mucha teoría, yo creo, como que se oye muy... Está bien maciza, pero la neta, pues, que no les pongan corridos, porque no son corridos. Corridos son historias. ¡Correcto! Historias de gente que hizo algo, algo, ¿verdad?, legendario en la vida, ¿no? De hablar de mota y de drogas y de... Esos no son corridos. Es lo único que no me gusta, pero... No, no, póngale otro nombre a ese género. Sí tiene unas canciones más o menos. Póngale otro nombre a ese género, y eso se merece un... Ah, no, Pata. Ahí está, ahí está. En serio. Vamos al siguiente WhatsApp. Hay muchos comentarios, Sorrillo. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo, con el debido respeto, quisiera opinar acerca de este asunto que se traen ahorita. Por favor, pero bien. Primero que nada, hay que ver trayectorias, y con el debido respeto, el señor Pepe Aguilar es un señor que tiene una trayectoria de más de 30 años. Yo creo que a lo fácil, 40. Sí. Entonces, es un señor con toda la experiencia para decir que si la música está pinche, pues sí es cierto, está pinche. Ahora, al que le viene el saco y dice, ah, caray, está hablando de mí, es porque sabe que lo que está haciendo no es calidad. ¡Ja, ja, ja! Entonces, aquí, más que nada, si te viene el saco, pues, es porque te queda. Pero hay tanta gente que está haciendo música de lo peor, que no tiene absolutamente nada que ofrecer. ¡Ah, quita su pato ya! Y están bien calladitos, y esos días andan volando en su ladrillo. Entonces, pues, lo siento, pero el señor que contestó, este, no tuvo la sensatez de pensar con cabeza fría antes de querer replicar un comentario en general. Ahí está. Te duele, güey, la verdad. Yo no escuché que dijera el señor fulano de tal, está haciendo una música que de plano no sirve, o es una música pinche, o es lo que sea. Él habló en líneas generales, yo no escuché que dijera el reggaetón, el fijo, el regional mexicano, la banda, pero, este, los corridos, corridos tumbados o lo que se te dé la gana. Él habló en líneas generales, así es de que al que le viene el saco, pues, honestamente se lo pone, pero, pues, se está subiendo el avión solito. Ándale, pues, ándale, pues, amiga. Ahorita, te ponemos cepillín, ¿qué es lo que quieres escuchar tú? Dice, zorrillo, ¿te controlas o te doy tu lechita? Dicen por acá. A ver. Pato, Pato, dile, zorrillo, que se calle el cochón, no sabes, música. Ajá, más que tú. Aquí ponme una de Fuerza Régida para mi compa al negro. Eso, eso. Puro, puro cual, puro rancho humilde. Puro rancho humilde, ahí está. Muchacho alegre de la Fuerza Régida. El muchacho alegre. ¿Y esa canción qué? ¿Es de los nuevos corridos tumbados? O sea, escucha lo que dijo el muchacho alegre de la Fuerza Régida. ¿Quién compuso esa canción? ¿De dónde? ¿Quién fue el primero que grabó esa canción? Pues, la Fuerza Régida, Pato. No, estás mal, zorrillo, estás mal, estás mal. Ellos están grabando canciones, covers, que ya fueron trancasos en su momento. Ah, ni que fuera. Pato, ¿y a poco la canción de Pepe Aguilea, la que no dice nada, esa es canción? Se la pasó toda la noche nomás pensando en escribir nada. Sí. Son jaladas. Sí, la neta, la neta. Se tardó como dos meses en componerla, gallo. Como dos meses. Ah, no, para qué tal. Vamos al siguiente WhatsApp. Y saludos también a todos los piedreros. A ver, espérame. Órale. Los aguilar son los meros perrones. Puro aguilar. Y un saludo para todos los aguilares que radican en San Marcos, Texas. Ahí está. Pato. Y dile a ese zorrillo que ya mejor se calme porque le vamos a sacar el hígado para curar la asma. No te rías, no te rías. Y saludos también a todos los piedreros de San Marcos, Texas. Ahí está. Las meras paipas, pa la piedra. ¿Qué hubo? Saludazos. ¿Qué hubo, viejo? ¿Quieres más o qué es, zorrillo? No, Pato, es que de tantos... Dice el siguiente comentario. Dice, ya Pepe Aguilar está viejo y sus rolas no suenan ya ahorita. ¿Qué hubo? Lo que rifa, Pepe. Bravo. Ya ni su música se oye. Neta que sí. Ya, ya, Pato, ya. La última vez se cuenta. Yo vi un video de Pepe Aguilar, Pato, donde salía con un dinosaurio arriba y está cantando. Pato, buenas tardes, zorrillo, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que mucha gente sabe y ya se ha comentado que algo característico de Los Corridos es que tienen una historia. ¡Claro! Como esa de Lamberto Quintero, que el 28 de enero explicó muy detalladamente el Pato a la historia. Y como esa hay muchas, muchas, muchas canciones. Y es lo característico de Los Corridos, que se basan en hechos o acontecimientos reales, pintados un poco con, a lo mejor, algo de ficción, pero que tienen una base o un sustento real de la vida real. ¡Claro! Historias. Historias hechas canción. Ahorita ya, perdóname, zorrillo. ¿A poco fumar marihuana? Esa es una historia que dices tú. ¡Wow! Pues depende, Pato. ¡Cómo la pongas, Pato! ¡Sácate, sácate tú! ¿Qué opinas tú? Oye, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. YouTube.com. Y con nada, cito, cito, bueno, cita. Suscríbete, es grande la suscripción. Este, y pues la verdad es que por ambos, por los dos lados, uno por Maduro, uno es el que debe demostrar la, la, ¿cómo se dice? La sencillez, la humildad y darle, darle oportunidad a, a alguien más, ¿no? Porque yo creo que, pues, o sea, obviamente, este Pepe Aguilar nació en cuna de oro, nació en una cuna donde, pues, sus papás son artistas, tenía mucha influencia artística. Bueno, pero es el, pero el talento se ve también en la leyenda. Claro, 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 pero lo pulieron, a lo que voy es lo que lo pulieron. O sea, su papá nomás lo dejó así, a ver, vente, hijo, no, no. ¿Lo pudrieron o lo pulieron? Lo pulieron, lo pulieron, le dio la oportunidad a buena escuela. ¿Sabes qué, hijo, quieres cantar? Ok, te voy a ayudar a estos, a estos morros, pues, a hacer la brava, hay que darle y, pues, está echándole ganas, está haciendo adelante. Pero tampoco es para que se exprese así. Pues, así hablamos los coachs, pues, vale, así nos desabrazamos nosotros, vale. No, no es para que se exprese así. No, esa es una palabra muy fea. Ah, déjalo, pues, a ese es el morro, déjalo, así habla, pues. No. Tú quedas opinando también, a veces criticándolo, igual que Pepe Aguilar de Criticones. O sea, sí, a ver, que así hable tu hijo. Yo le voy a dar una cachetada, pero yo soy su padre. Ah, ¿verdad? Este no es mi hijo. Ah, ¿verdad? De todos modos, uno debe de hacer influencia para que sea un mundo mejor. Pero déjalo, pues, tú quedas criticando. Saca la hostilla de tu ojo primero. Ah. Ah. ¿Es el espartano el que habla o el conejo? Los dos se ve como que se vea, como que entre y sale así. Sí, 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 como que se mezcla, ¿verdad? Síguete suscribiendo. Gracias, este, por estar aquí en este canal de 107.1. La Z, somos tu compa Conejo y Chilanga. Arroba Conejo y Chilanga en las mañanas de la Z. Y no sea grosero, mijo.